Como yo quiero vivir con el corazón abierto Ven y entenderás todo lo que yo siento Yo busco siempre amor de verdad En la ciudad es todo igual No veo entre la gente algo especial Mi corazón quiere encontrar Alguien sincero que me haga soñar A veces quiero gritar Y puedo